Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Cherrygan, algunos ya me conocen en Twitch y otros poquitos en YouTube, pero pues ahí los ando molestando. El día de hoy Ubisoft me invitó a tratar de conquistar el mundo. Ah, no era hoy, ¿verdad? Ah, jugadas a Assassin's Creed Unity. Sí, y bueno, pues aquí les dejo el gameplay. ¡Hola! Bueno, pues aquí estamos en una parte de la historia, que bueno, estamos situados en la Revolución Francesa, nuestro asesino se llama Agnou, es muy bien, Agnou, ¿no? Entonces, esta parte es de las primeras misiones de Assassin's Creed, es la segunda secuencia de una cosa así, ya matamos a nuestro primer objetivo principal, ahorita yo ya estoy en el segundo, que es Le Roi de Troum. Me encanta esto, puedo practicar todo mi francés. Le Roi de Troum. Me falta mi mostacho. No puedo. Ah, ya sé. Le Roi de Troum. Y así, ¿no? Este... El rey de los truanes, para los que no saben francés, o sea, por favor, ¿quién no sabe francés hoy en día? Ajá. Ok. Este... Aquí estoy persiguiendo al rey de los truanes, en la corte de los milagros, ¿no? Que es esto, una supercorte, como pueden ver, lleno de realeza y cosas así, y de real kakis y muchos pedos y gente miserable, pero bueno. Aquí, me tengo que infiltrar, como el buen asesino que soy, en una de las zonas para perseguir a Le Roi de Troum. Y, bueno, qué opciones, bueno, qué objetivos secundarios tenemos, perdón, puedes utilizar los señuelos con petardo, ¿no? Vamos a ver si los utilizo, yo a veces hago esto, la neta, así, a la cherry, o sea, al chile, así, me vale madre, es como sea, nos metemos por donde sea, y no nos importa nada. Entonces, a ver, ya vamos a darle... Uy, no tengo... Ahora que lo veo, no tenemos suficientes herramientas con que trabajar. Eh, ¿dónde está? Aquí hay una tiendita, vamos a la tiendita. ¡Oli! Tendrá unos dorilocos, unos dorilocos que estén bien sabrosos, por favor, aquí están consumibles. Necesitamos hoja fantasma, que, bueno, no pasamos por ese pedazo de la historia, pero es el primer, la primer mejora que nos dan después de la primer, de haber matado el primer objetivo principal. Listo, creo que ya tenemos, ahora sí, ya tenemos con qué trabajar, ahora sí. Vamos a buscar a Leroy de Thun. Vamos a ver. Vamos a utilizar nuestra visión. ¿Dónde está Leroy? Debe de estar en esta casa, vamos a buscarlo. Eh, a ver. Ok. ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde está este muchacho? Ahí está. Ok. Esa es la ventana que estaba buscando. Sí, ventana. Ventana hermosa, ventana. Vamos a esa ventana. Ahí está. Eh. ¡Oli! ¿Cómo está usted? Linda la noche. Sí, cálida, pacífica, llena de amor. Vamos a ver. Yo soy una persona muy educada. Yo siempre saludo a la gente antes de que termine en Todos Muertos. No, no me digan que ya me la... Ok, ya, ya quedó. Sí. A ese no lo salvé. Disculpe, caballero. Buenas noches. Vamos a ver. Ahí está la... Aquí está la ventana. Sí. Por aquí. Por aquí. Sí, ahí está. ¡Quemaduras en un incendio que mató a su familia y lo volvió loco! ¡Quemaduras! ¿Sabes lo difícil que saca la gente? Y... Vamos a ver si este muchacho traía algo interesante. Recuerden siempre... Bueno, excepto... A excepción de que esté escondido en un arbusto y no lo encuentren como yo, y se vea muy extraño y no quieran llamar la atención, bueno, procuren saquear a todas sus víctimas, son una buena fuente de dinero. Ay, ¿qué van a decir sus padres cuando hay una muchacha diciendo ¡Ay, saquen a todas sus víctimas! No, una mala influencia. Pero en verdad es una buena manera de hacer dinero. Bueno, saquen a todas sus víctimas. Ahora sí, ya tenemos aquí... al chacho de Leroy de Trum. Y este muchacho nos va a decir amablemente, joven, por favor, cuéntenos dónde está su jefe. Queremos ir a visitarlo, sí. Por favor, muchas gracias por cooperar. ¡Perfecto! Las catacumbas. Entonces, nos vamos a ir a las catacumbas a echarnos unos tacos con el jefe de la touche. ¡La touche! Nos vamos a echar unos tacos con Leroy de Trum, así. Unos taqués con Leroy de Trum, no sé, así pues. ¿Cómo será? Un taqués con Leroy de Trum y así, ¿no? A ver, entonces, ya nos vamos, ya completamos esta parte. Escalaremos por un sueño lejos de esta pocilga. Y... ¡Ah! No hice las misiones. No hice los objetivos secundarios. Como les dije, yo soy mucho de hacer esto así al chile. La neta. A la cherry. No nos importa nada. No le debemos nada a nadie. Lo hacemos como queremos. Listo, recuerdo completado. ¿Ok? Entonces, afortunadamente la siguiente misión, o bueno, lo que sigue en esta cadena de misiones, en esta secuencia, está cerca. A veces te embandan así como muy lejos, por no decir a casa de la chingada, pero bueno. Te embandan muy lejos para seguir la historia. Aquí afortunadamente, bueno, como estamos en la cadena, está aquí a la vuelta de la esquina. Un par de techos nomás, joven. Y vamos a escalar para acá. ¡Yes! El rey ha muerto. Entonces, ya vamos a decirle al rey de Thun, arrivederci, este, maldito desgraciado, a las cloacas. Y entonces aquí, vamos a continuar. Y como pueden ver, hay que encontrar la guarida, pero todos estos, como highlights que están ahí en el mapa, son todas las oportunidades que pueden aprovechar para mejorar, o bueno, para hacer más viva la misma. Para tomarle ventaja y así, ¿no? Son las oportunidades. Ahí están del lado izquierdo, una oportunidad de infiltración y una oportunidad de distracción. Pueden hacerlas todas, en serio. Y yo se los recomiendo ampliamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a tratar de hacer esto. ¿Dónde están nuestros...? Ok, aquí hay dos. No sé si tengo ya sesionado. ¡Ah! ¡Son muchos! Ok, vamos a... Tratemos... Punto número uno, respira. Punto número dos, no llames la atención. Ok, listo. ¿Dónde están estos muchachos? Sí, soy un hombre colgado de un árbol. Así, súper casual. Eso no tiene por qué llamar la atención a lo más mignon. Creo que no le caigo bien a ese chico. Caminemos. Caminemos lentamente. ¡Oli! ¡Oli! ¡Uy! Creo que... ¡Oh! ¡Ya vienen todos! ¡Prepárense! ¡Oh! ¡Pupurupurum! Bueno, esto no era parte del plan. Espero. Espero sobrevivir a esto. Yo creo que sí. ¡Uy! Espero. Bueno, no lo voy a salar. No lo voy a salar y no me voy a adelantar a que sí ya lo salvé. Pero bueno, veremos si tengo una oportunidad de sobrevivir a esto. ¡Oh! 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 ¡Muere! Estoy aquí con mi... ¡Uy! Hay que sacar el picayelos, el más largo que tengan. Y el más filoso en estos casos. ¡Oh! ¡Uy! Sí. Ya casi. ¡No! ¿Cuántos nos faltan? ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡No pueden conmigo! ¡Come at me, bra! ¡Come at me! ¡Yo puedo con todos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ya. Basta. No, la verdad, sufrí un poco. Les soy sincera, lo mío no es esto. Lo mío es hacerlo más... Sigilosamente. Pero bueno, lo logramos. ¡Lo logramos! Sí, no morí. Al menos esta vez no fue la ciento... La manera número 101 de arruinar una misión. Y bueno, podemos continuar tranquilamente, ahora sí, de la manera más casual posible, haciendo las oportunidades que nos ofrece esta misión. Creo que ya no hay más. Creo que sí me los eché a todos después de todo. A ver. ¿Dónde está? Ay, debe de haber otra coladera por aquí. Que tapar. Pero, pero, pero. Con permiso. Vamos a ver. Ah, solo queda uno. Solo queda uno. ¡Piu! ¡Piu! ¡Uy! Descanse. Aquí está. Muy bien. Con esto completamos una de las oportunidades. Aquí les toca a ustedes seguir la historia, ¿sale? Entonces, aquí los dejo. Chau, chau. Bueno, chavos, pues espero que les haya gustado este gameplay. Si les agradó, pueden dejar sus comentarios. Si no les agradó, también los pueden dejar. Ahí nos vamos a estar leyendo. Recuerden que está para PlayStation 4, para Xbox One y para PC. Entonces, pueden disfrutarlo de todas las maneras posibles. Y bueno, pues no voy a dejar de molestarlos. Va a haber más Yuvin Vita. Tal vez hay una Macarena por ahí. ¿Quién sabe? Y ahí nos andamos viendo. Chau, chau. No sé. ¡Adiós!